En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable. Desde Smirna, Turquía, llega el Coronel Chingón. No mames, wey. No mames, wey. ¿Cómo está, Coronel? Usted no imagina, Coronel, lo que a nosotros nos agrada recibir un mensaje suyo. Pues sí. Tenemos un mensaje muy extenso, que no hemos llegado a leer del Coronel Chingón, y a lo mejor viene bien para esos septiembre, octubre, asiagos, donde él narra prácticamente su vida en el perfil laboral, y de cómo el sistema le ha pagado muy mal al Coronel Chingón. El Coronel Chingón, para que tengan una idea, es una persona que sabe muchísimo, y que se dedica a cuestiones que tienen que ver con la ingeniería y demás. Y ha estado, por lo menos desde que nosotros lo hemos conocido, al Coronel, ya prácticamente al borde del retiro. Pero, de hecho, tendría toda la posibilidad de retirarse, jugarse y darle de comer a la paloma en una playa céntrica en Madrid, pero él no se hace sin su trabajo, y además está un poco obligado a seguir trabajando en estas épocas que corren. Pero siempre ha estado en el lugar donde nadie quiere estar. Totalmente. ¿Me entiendes? Pozos petroleros, no sé, en pleno conflicto de Afganistán, ahí estaba el Coronel Chingón. Y usted lo imaginaría como una especie de contratado super mega millonario, porque en los lugares donde no quiere estar usted le paga mil... No, no es así. El Coronel Chingón, en una lucha incesante por conseguir alcohol, generalmente en lugares donde no está totalmente prohibido. Bueno, el Coronel Chingón, desde Esmirra en este caso, un saludo para todos los desintegrados, los antiguos, los de ahora, y los que están por unirse a la comunidad pirata y lagarto, y acá sí estamos en el Ecuador para los 30 años de programa. Para los que oímos el programa, porque a la nave, si la teoría de la retribabilidad es cierta, solo habrán pasado tres años como mucho. Estas son cosas que el Coronel Chingón al no conseguir alcohol. Aquí en Turquía igual está todo mejor. Sí, un gran abrazo desde Esmirna. Esto está casi al lado del Éfeso, el lugar desde donde San Pablo enviaba los WhatsApp a los corintios. Ah, mire. Yo cuando empieza el WhatsApp de San Pablo a los cristianos de Corinto. Dijo el Nasasasa. Bueno, firma, apátrida, vendido y extraditado en Turquía, el Coronel Chingón. Le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Un hombre que no podemos decir sin banderas. No. Un hombre con todas las banderas. Arropadas en su larga historia riquísima de trabajo siempre. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, güey. Envió una fotografía del Coronel Chingón. Y en una de las fotografías, además, que está él rodeado de banderas, chambeando, como siempre, hay otra de un afiche en Turquía, donde aparece la figura del Che Guevara, con la estrella roja, y todo escrito en turco. Lo cual, nada, parece, sí, sí, es realmente impresionante. Tiene que ver con una movilización de izquierda que va a haber en Turquía y eso. Bueno, figuras, digo, que son sin frontera. Un abrazo grande para el Coronel Chingón ahí en Esmirna.